La típica votación que celebro, ¿no? Que haya tanta unanimidad en temas que son centrales para el distrito. No quería dejar pasar de mencionar un tema que ustedes ya conocen, que fue la grave situación de, sobre todo, las localidades de Sierra de la Ventana y Saldungaray en la segunda semana del mes de enero, con microcortes de luz, cortes intempestivos, cortes muy prolongados. Realmente fue un calvario y fue un daño a la economía del distrito, porque no cabe duda que el turismo, justamente cuando pasan estas cosas y como pasó en la pandemia, se pone en evidencia que es uno de los motores fundamentales de la economía de este distrito para la recaudación. Y que más allá de la cantidad de usuarios que estén ligados a la ampliación de la subestación transformadora, que se elevó ya a través del proyecto que se presentó con la visita del gobernador, o sea, todas las autoridades a nivel provincial están perfectamente al tanto de las necesidades del distrito. Y bueno, en contrapartida con esto, y lo decíamos desde la Cámara de Comercio, de la cual formo parte también de Sierra de la Ventana, uno llega a nuestras localidades a través de rutas sembradas de molinos que generan energía. Entonces, realmente espero que, y solicito a este consejo, que esta presentación que se le pide al Ejecutivo, se haga al Tribunal de Cuentas, tenga un seguimiento especial, porque no cabe duda que si EDES, que es el que tiene que solucionar el tema de la ampliación de la subestación, o solucionar en forma alternativa cambiando los cables que alimentan a Saldungaray y a Sierra de la Ventana. O sea, los técnicos que están involucrados en esto, están estudiando otras alternativas también. Hace falta plata, y no es poca. Hablan de 2 millones de dólares, y nosotros acá estamos tratando de dilucidar si el 2% de semejantes inversiones en generación de energía que se han hecho en el distrito, corresponde, se apliquen al total de la obra, como se hace con cualquier mortal que tiene que presentar un plano y una obra, y tiene que pagar ese tributo. Bueno, nos lo estamos planteando en relación a la generación de energía, que no cabe duda que es necesaria, que son inversiones muy bienvenidas y que beneficiaron al país en su conjunto, pero las espaldas de un distrito, como el caso nuestro, que económicamente es deficitario, que depende de las coparticipaciones, darse el lujo de no cobrar lo que corresponde, o por lo menos lo que está escrito y entendemos que corresponde, es realmente, sobre todo no teniendo solucionado el problema de energía en el distrito. O sea, si hay una política a nivel nacional que avala que las inversiones en la generación eólica son muy importantes, también tiene que tener en cuenta que se solucionen los problemas de los habitantes y de los que trabajamos en este distrito, porque mientras que en Montehermoso celebraban un 100% de presencia de turismo en el mes de enero, a nosotros acá se nos iban los turistas, enojados. Entonces, lejos estamos de ser coherentes con una política de fidelidad del turismo, que el mismo gobernador expresó que es un objetivo del gobierno de la provincia poder desarrollar el turismo, fidelidad del turismo en el interior, todas cosas muy positivas anunciadas, pero que tienen que ser coherentes con que haya disponibilidad de fondos en el distrito para mejorar las instalaciones, porque no se trata solamente de generación. O sea, la generación de energía, sobre todo en nuestro distrito, con semejante inversión en molinos, no debería tener inconveniente si se hubieran negociado las cosas como corresponde. Sin embargo, el embudo es chico y no llega la energía a las casas de las personas, ni a los hoteles, ni a las cabañas, con el perjuicio que originó. Quería mencionar esto y pedirle al Consejo que haga un seguimiento en relación al Tribunal de Cuentas, porque desconozco si el Tribunal de Cuentas se expidió en su momento en relación a las obras iniciales, pero nosotros no cabe duda que estamos necesitando esos fondos para mejorar las condiciones del distrito. Lo han pedido todas las cooperativas eléctricas, hubo reuniones con EDES y siempre la respuesta es que es mucha la inversión. Bueno, entonces habrá que aumentar la recaudación.